Distopía para mí manda un mensaje muy concreto que es esa lucha que tiene una mujer dentro de una sociedad aparentemente utópica, ideal, totalmente inexistente, porque no existe una perfección, en la que la anulan como individuo y se siente muy reprimida, se plantea cosas en su sociedad, se plantea por qué su vida es así. Lo hemos basado mucho en el libro de George Orwell, 1984. Es esa dictadura que desgraciadamente hoy día existe en muchos sitios y está presente. Esa distopía en la que la gente cree que es la mejor versión de su vida. En el espectáculo cuenta realmente la vida de ella, al principio es un poco un recuerdo de su vida, un poco la presentación de una especie de sociedad y el espectáculo se desarrolla dentro de ella con las relaciones diferentes que tiene dentro de esa sociedad. La danza para ella es su salvación. Ese querer superarse también se simboliza con la voz de Alicia, esa voz tan bonita, esa voz lírica que es la esperanza, la voz de la esperanza, que a ella siempre la llena de vida y la motiva para seguir luchando. La distopía tiene algo muy potente, tiene un tema muy duro. Pero a la vez yo creo que está lleno de belleza. En escena hay muchísima luz, mucha danza, mucha música y por supuesto hay mucha calidad porque llevo a un elenco de grandísima calidad.